En el día de hoy volvimos de vuelta a trabajar, vinimos con el carrito, este es otro carrito, no es el mismo que nos habían secuestrado. Este carrito pertenece a mi mamá, yo soy el que le ayudo siempre porque tiene de tanto trabajo, ella ya no puede hacer las garrapiñadas, soy yo el que tengo que hacer esto. Hasta hoy, digamos, hoy volvimos a trabajar porque realmente hace 12, 13 días ya que no estamos trabajando y tengo que seguir dándole comer a mis hijos. ¿Tuviste alguna respuesta respecto al municipio? De parte del municipio me habían atendido Sergio Vallejo, había hablado con Gustavo, le había mandado un mensaje, me dijo que se iba a cargar de mi tema, era el señor Sergio Vallejo. Y hasta ahora están todos los papeles, estaban buscando tratar de recuperar los requisitos que yo había presentado hace rato. Están en eso ahora, están buscando lo que sean mis papeles para poder firmar la habilitación como corresponde. Hoy en día, en el día de ayer ya volví a traer a presentar de vuelta todos los papeles para poder adelantar rápido la habilitación porque yo necesito seguir trabajando. Hoy estoy acá trabajando por el tema que ya tengo que seguir. Dios quiera que no nos perjudique, que no nos vengan a sacar de vuelta porque creería que están entendiendo que yo no estoy en falta. Hoy están en falta ellos que tienen que entregarme mi habilitación. ¿Cómo recibió la gente y la vuelta de ustedes? Y la verdad que mucha gente acá en los comercios nos felicitaban, va con aplausos y dándonos la fuerza como todo. Toda la gente pasa y nos da fuerza, digamos, para poder seguir laburando. ¿Qué pasó con el anterior carrito, Adrián? Y el otro carrito se encuentra ahora en el domicilio, quedó, está guardado porque cuando me entregan el carro, bueno, pagué una multa de 25.800. Y quedó contratado que iba a quedar guardado hasta que se solucione, que el municipio me habilite ese carrito. Ahora estamos, digamos, tengo que renovarlo porque desde que vino ahí, vino con los vidrios medios sueltos, las cosas, vinieron, le llenaron de basura. Bueno, estoy tratando de solucionar todo bien y para poder seguir trabajando. Ahora también pedimos una colaboración, me están ayudando los demás pochocleros de toda la Argentina. Me han unido un grupo y me van a ayudar a comprar la olla que es carísima, la que me habían sustraído en el momento del secuestro.